Música Señores, y las contradicciones a todos los niveles afloran en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno cuando apenas se aproxima a dos meses de ejecución de la administración de Luis Abinader. Los choques de opiniones van desde el presidente de la República, su esposa Raquel Arbaje, ministro y hasta asesores del gobierno. Las contradicciones más recientes la encabezan el propio jefe del Estado y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, respecto a la permanencia del presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez. A Binader pidió la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuentas porque no confía en su independencia y porque alegadamente responden a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana y Álvarez Pérez le tomó la palabra al presidente A Binader y anunció que en esta semana renunciaría. Sin embargo, tres días después, Ortiz Bosch pide al mismo presidente de la Cámara de Cuentas que no renuncie, argumentando que retrasaría las investigaciones a declaraciones juradas de bienes de funcionarios entrantes y salientes. Mediante una carta, Ortiz Bosch le explica al señor Álvarez que si renuncia esta semana tal y como ha anunciado, la conformación de una nueva Cámara de Cuentas demoraría más tiempo y entorpecería los avances que ya ha realizado esas entidades y la propia Procuraduría General de la República. Ahora yo les pregunto, ¿cree usted que el gobierno debería de reunirse a tratar algunos temas antes de salir a ofrecer declaraciones para que no continúen contradiciendo las informaciones que ofrecen? Déjame tu respuesta en la caja de los comentarios. El caso presentado por Nuria Piera desde la declaración jurada de la Ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, no puede retrasarse por beneficio de las expectativas de la sociedad, del interés del gobierno, de la propia ministra, de las familias involucradas y sobre todo del cambio que reclama nuestra sociedad. Así lo dijo Ortiz a Álvarez Pérez. Las contradicciones surgieron incluso antes de la toma del poder. Los ministros de la presidencia, Lisandro Macarrulla, y el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, expresaron por separados que el gobierno tenía en agenda vender al sector privado a algunas empresas, entre las que citaron la planta Carbón Punta Catalina, pero durante la campaña Abinader expresó que estamos convencidos de que conservando la central termoeléctrica en manos del Estado, tendríamos oportunidad de introducir nuevas ofertas de energía sin necesidad de incurrir en nuevos préstamos, indicó el mandatario. Una vez en sus ministerios Macarrulla y Almonte, expresaron que no estaba en los planes del gobierno vender la generadora de electricidad a carbón. Previo a las últimas modificaciones al horario del toque de queda por el COVID-19, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, planteaba la necesidad de que las medidas permanecieran iguales, pero sin embargo la primera dama Raquel Arbaje, expresó que el horario podría flexibilizarse por dos horas, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que explicaba que escribía como ciudadana que padeció del COVID-19, y en iguales términos se expresó el ministro de Turismo David Collado, quien entendía que el horario debía flexibilizarse, al menos los domingos, para dar oportunidad a que los turistas que estuvieran en el interior, puedan regresar a tiempo. Recuerda que si deseas apoyar este canal sin tener que dar un solo peso, puedes hacerlo regalándonos un me gusta, si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.